Mariana, regreso contigo. En todo este debate, creo que la sentencia aporta una construcción conceptual, dogmática, impresionante. Es probablemente una de las sentencias de la Corte que con mayor amplitud trata la libertad de expresión. Por ahí se menciona un tecnicismo que hasta está en latín, pero que forma parte del debate contemporáneo sobre libertad de expresión, que es la excepcio veritatis. La excepcio veritatis. ¿Qué es esto de la excepcio veritatis? Cuéntanos. ¿Y por qué es relevante en el contexto de la sentencia? Es un paso atrás. Hablamos de que habrá un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, por llamarlo de alguna forma, o una expresión que no esté protegida por este derecho. El caso que estábamos tratando aquí era ver si había información. La información que se divulgó o la información a partir de la cual se construyó la opinión es falsa. Y no solo es falsa si la persona que la divulga o la persona que opina conocía esa salvedad o no se demuestra un ejercicio diligente en la comprobación de la veracidad de esta información. Cuando hablamos de este ejercicio diligente y de la veracidad de la información, lo que nos dice la excepcio veritatis es este principio que juega, vamos a decir, en favor de la persona que se expresa, no te pueden obligar a que tú vengas y traigas todas las pruebas de la veracidad de lo que dijiste o sobre lo que opinaste, o de que sí seguiste así todo este procedimiento investigativo, qué sé yo, de comprobación. No se te puede exigir para evitar la responsabilidad que te están atribuyendo. Sin embargo, puedes hacerlo para defenderte. De hecho, en este caso sucedió, en la columna había elementos suficientes sobre la veracidad, o bueno, sí, sobre la veracidad de los hechos que se estaban ahí mencionando y sobre cuál fue el proceso. No se concluye que algún hecho fuera falso, ¿verdad? No, no, no. O sea, de hecho por eso nos quedamos como muy al inicio, pero aún cuando los hechos no eran falsos o no se demuestra que fueran falsos, la persona, el columnista, aporta información adicional a la que ya estaba en la columna para decir, mira, encima lo que yo dije aquí se comprueba con esta información, que son documentos públicos que están en esta página, en fin, era también información, vamos a decir, que estaba al alcance de todas las personas en portales públicos. Eso fue una cuestión, él ejerció esta exceptio veritatis a efecto de robustecer su defensa, aun cuando no era una obligación que él tenía, ¿no? En todo caso, la falsedad tiene que demostrarse por la otra parte, ¿no? Vaya, hay un juego aquí de cargas probatorias, pero bueno, específicamente el principio este que comentamos es, no me pueden obligar a demostrar la veracidad de lo que dije o cuál fue el proceso que seguí, pero tengo la opción de aportar más medios de condición. Puede ser una línea de defensa. Exacto. Y te lo preguntaba, María, porque eventualmente alguien que esté viendo el programa, este programa lo ve gente del gremio jurídico, gente de fuera del gremio jurídico, pero en relación a quienes ejercen el derecho, pues pudiera ser una línea útil de defensa, como lo ha sido en el derecho comparado también. Es decir, ¿cómo te vas a ofender? Decir, no, no, mira, es que esto, pues, es apegado a lo que sucedió. Sin embargo, creo que sí hay una razón importante por la cual no es una opción, pero no una obligación. Exacto. Porque si tuviéramos todos, cada vez que nos expresamos de algo, tener nuestros respaldos a la mano, ¿qué estamos haciendo? Disuadiendo el debate. Estamos inhibiendo este flujo de información, de opiniones, de ideas, y como ya lo mencionaba Manuel hace rato, se entiende que la libertad de expresión es muy importante para los estados democráticos, los estados constitucionales. Y si ponemos este tipo de tarabas desde un inicio, no se van a fomentar las cosas que estamos buscando. Se produce el efecto inhibitorio, como dicen en la jurisprudencia norteamericana.